Buenas, bienvenidos al nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con el curso de Final Cut Pro X y en este episodio vamos a ver las transiciones, tanto las transiciones de vídeo como las transiciones de audio. Antes de nada, avisaros, lo que aviso siempre a todo el mundo que está empezando con la edición de vídeo, si sois usuarios avanzados ya lo sabréis perfectamente, no se debe y no se puede abusar. ¿A qué me refiero con abusar? No se debe abusar, ni se puede abusar de las transiciones, ni de las transiciones ni de los efectos de vídeo, por ejemplo. Los efectos de vídeo ya los veremos, pero es otro tanto lo mismo. Si abusamos de los efectos de vídeo, crearemos un monstruo que no habrá Dios que lo entienda. Al igual pasa con las transiciones. Daros cuenta que tanto las transiciones como los efectos suelen ser temas muy visuales. Entonces, si nosotros abusamos de transiciones o de efectos, lo que vamos a conseguir es que el espectador, más que centrarse en la película, en el clip que está viendo, se centre en las transiciones o en los efectos. Imaginaros una carretera toda recta con todos los badenes estos de paso de cebra seguido. Cada 10 metros, un badén. Vosotros no os vais a acordar de la carretera, os vais a acordar solo de los badenes. Pues así un poco a grosso modo es lo mismo. Realmente, lo que nos interesa es que la persona se encuentre cómoda y que la transición entre un plano y otro, es decir, entre una escena y otra, sea lo más suave posible. Esas transiciones están hechas precisamente para suavizar esos pasos, o sea, digamos que ese paso de una diapositiva, o sea, de un clip a otro. Cuando son clips similares, yo personalmente no recomiendo poner transiciones, salvo algo muy suave. Es decir, imaginaos que estáis grabando un clip sobre el mar, o sea, es decir, solo estáis viendo el mar o solo estáis viendo el cielo. Pues en ese caso, el escenario es tan similar que si hacemos una transición realmente nos vamos a concentrar más en la transición porque es lo diferente que en el propio vídeo. Entonces, yo personalmente las transiciones las uso cuando hay un cambio de escena bastante destacado, digamos, o en algunas circunstancias especiales. Bien, a partir de este episodio como las cosas ya se empiezan a complicar un poquito más, no quiero que os quedéis en los clips de muestra que tenía yo con mis propios clips, sino que ya vamos a utilizar los clips que trae el libro porque son, digamos que más avanzados y más adaptados en este caso a lo que vamos a ver. Bien, vamos a abrir Final Cut y en este caso, bueno, tenemos dos proyectos, el Delicius Piece Cats y el mismo pero con trans. Es decir, uno no tiene transiciones y en otro no. Vamos a ver la diferencia. No lo vamos a ver entero porque, hombre, es un minuto y medio, no es mucho, pero realmente tampoco hace falta. Quiero que os centréis en las escenas que más cambian. Así, a grosso modo, viéndolas por encima, vale, yo ya he visto el vídeo, pero realmente lo que más me cambia a mí sería esta transición de aquí y aquí. Esta puede ser, a pesar de que se trata de lo mismo, de un mapa, es un cambio bastante drástico. Y después esta, del mapa a las plantas, por ejemplo. Vamos a desactivar el snapping de audio. Creo recordar que al ver el que tiene las transiciones, creo que tiene una transición aquí entre este y este, que también es bastante cambio, pero bueno, yo igual no se la pondría. Y otro entre esta y esta. Pero bueno, eso ya, lógicamente, libre elección. Después el resto del clip, básicamente, bueno, tiene unos sonidos, como os fijáis, tiene una pista de audio, además una pista de narración y además la propia pista sonora de los propios clips. Y bueno, se trata de una plantación de café, la recolección y después cómo preparan el café, digamos. Vale. Otro cambio radical, pues primero de aquí a aquí podría ser, de aquí a aquí, y desde luego de aquí a aquí. Es decir, pasas de tener color a ser en blanco y negro. Ese tipo de transiciones, a pesar de que el clip no queda mal reproduciéndolo así, puede mejorarse. Vamos a ver cómo. Vamos al proyecto siguiente que tenemos abierto. Si os fijáis, es lo mismo y lo que os decía, por una transición de entrada. En este caso no está utilizando transiciones complejas, está utilizando solo la de cross dissolve, es decir, la de disolución cruzada. Bien, vamos a reproducirlo y como veis empieza en negro, empieza con esa disolución cruzada, que nos va mostrando la imagen. Bien, entre esta escena y la otra, nuevamente nos pone esta disolución cruzada, que queda muy bien, es decir, nos da una suavidad en esa transición. Entre este y este también nos la cruzada, que realmente aquí nos hacía falta. Y entre el mapa y la planta también. Bien, después también tiene otra transición de esta planta a esta, que puede ser también que esté bastante bien, porque de esta a esta no hay tanta diferencia, pero sin embargo de esta a esta sí que hay más diferencia. Bien, y después continúa todo el vídeo sin ningún tipo de transición hasta que llegue al final. Aquí no la pone, yo igual la pondría. Aquí tampoco la pone, yo igual también la pondría. Y aquí sí la pone. Bien, para que veáis que realmente, primero, yo no soy editor, pero bueno, cada editor es un mundo, es decir, cada persona que pueda editar estos clips es un mundo. Es decir, yo por ejemplo pondría dos transiciones más aquí y sacaría esta transición de aquí. Vosotros lo pensaréis, veis el vídeo y podríais hacer mil cosas distintas. Lo que vamos a hacer es duplicar este proyecto. Bueno, este no, es el de las transiciones no, el que no tiene transiciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer varias pruebas con transiciones y es mejor tener un punto de partida para eso, para poder hacer diferentes versiones. Esto es altamente recomendable cuando estéis realizando transiciones. Hombre, en este caso son muchas y ya podríamos modificar la trans, pero tampoco hay problema. Le damos a duplicar proyecto, le decimos dónde y le damos a OK. Bien, entonces ahora nos vamos nuevamente, damos a este botón y nos vamos al proyecto que ya tenemos y seleccionamos este, el que no tiene ningún corte, es decir, el que no tiene ninguna transición. La transición que aplica Final Cut por defecto es la disolución cruzada, que es la que ya vimos. Es una transición muy sencilla y es una transición muy suave, de tal modo que nos vale para casi cualquier clip. Lo primero que vamos a hacer es poner una transición donde a nosotros nos interesa. Lo primero que vamos a poner es aquí. Seleccionamos este punto de entrada y ahora nos vamos a Edit, Añadir Cross Disolve. En este caso es Añadir Disolución Cruzada. Si os fijáis, tiene un atajo de teclado que es Command T. Es decir, con Command T vamos a añadir la transición que tenga por defecto Final Cut. Entonces lo seleccionamos y ahora pulsamos Command T. De ese modo, al marcar ese punto, le estamos indicando a Final Cut Pro X dónde queremos esa transición. Si yo ahora, por ejemplo, aunque tenga la barra de skimming encima o tenga la barra de reproducción encima, si pulso Command T no me inserta esa transición porque no sabe dónde insertarla. Entonces seleccionamos y nuevamente pulsamos Command T. De hecho, si os fijáis, ya lo que hace es añadirnos esas transiciones. Podemos reproducir. Vale. Bien, también creo que os deis cuenta de una cosa. Vamos a deshacer en este caso las transiciones, las dos, y vamos a volver a hacerlas. Vamos a seleccionar y si os fijáis aquí abajo tenemos la duración del proyecto 1 minuto 30 segundos 14 fotogramas. Pulsamos Command T para añadir esa transición y ha pasado a ser 1 minuto 29 segundos y 14 fotogramas. Es decir, le ha eliminado un segundo entero tan solo poniendo la transición. Si yo pongo otra transición de nuevo, es otro segundo que elimino. ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente lo que hace Final Cut y todas las aplicaciones de este estilo, para hacer una disolución cruzada, no funciona igual con todas las transiciones, lógicamente, pero una disolución cruzada lo que hace es poner un clip encima del otro. Es decir, está superponiendo esos dos clips para que se fundan ese final de un clip con el principio del otro. Con lo cual ese segundo que perdemos de duración de proyecto es el segundo que dura esa transición. Es decir, está sacando medio segundo a cada una de las partes. Medio segundo del principio del segundo clip y medio segundo del final del primer clip. Tenéis que tener en cuenta eso a la hora de crear este tipo de transiciones porque si el clip es demasiado pequeño, no nos va a dejar crear esa transición. Es decir, en este caso la transición está preparada para un segundo. Imaginaros que igual hay transiciones de dos segundos. Y el clip en nuestro caso pues tenga el segundo clip dos segundos nada más, que sea un flashback digamos, una cosa pequeña. En ese caso probablemente no nos dejen realizar esa transición porque faltan medios, digamos. Bien, vamos a poner otra transición, en este caso aquí. Y si os fijáis, ahora me aparece aquí una barra que nos indica que este proceso necesita ser renderizado. Es decir, este trozo, este segundo, necesita ser renderizado. Sin embargo, ahora ya no está. ¿Por qué? Por defecto. Bueno, ya tenemos aquí este renderizado. Ya nos ha dicho que lo ha hecho. Bueno, ya hemos llegado tarde. Digamos que cinco segundos después de haber creado esa transición o ese cambio. Digamos que Final Cut va a realizar ese renderizado automáticamente, a no ser que nosotros lo cambiemos a las preferencias. Bien, pero tenemos una forma de que esto no pase. Es decir, de no eliminar un segundo con cada transición. Como os decía, por defecto lo que hace es sobreponer. Es decir, superponer un clip sobre el otro. Pero podemos hacerlo de otra manera. Siempre y cuando los clips tengan mayor contenido del que mostramos. Como recordáis, cuando nosotros editamos un clip, por ejemplo este, lo abrimos en el timeline y vemos que tiene más contenido hacia la izquierda y más contenido hacia la derecha. Si no lo tuviera, no lo podríamos hacer de esta manera. Nos lo aplicaría por defecto eliminando una parte de ese clip, como hace normalmente. Para poder modificar ese comportamiento, pulsamos Command, coma. Nos vamos a las preferencias de Final Cut. Y si os fijáis aquí en transiciones, bueno, tenemos la duración de esas transiciones. Y si os fijáis aquí en transiciones, tenemos la duración de estas transiciones, que por defecto están un segundo. Podemos poner lo que nosotros queramos. Y en aplicar transiciones, nos pone aplicar transiciones usando Full Overlap. Esto es precisamente lo que hace. Si nosotros hacemos clic aquí, nos permite seleccionar media disponible. Es decir, contenido disponible. Ese espacio que no está mostrado en el proyecto, pero sí está dentro del clip. Entonces, de ese modo, no nos eliminaría ese espacio de proyecto. Vamos a deshacer de nuevo estas transiciones y las vamos a rehacer. Seleccionamos, pulsamos Command-T y si os fijáis la duración del proyecto sigue siendo 1.30. Seleccionamos de nuevo, Command-T y en este caso ya nos pasa una cosa. Uno de estos dos clips, o bien este al final o bien este al principio, o probablemente los dos, porque en este caso son composiciones, no tiene contenido suficiente. Es decir, no tiene espacio hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ver cuál es. De todas formas, tengo curiosidad. Abrimos, abrimos Timeline. Este no tiene ni al principio. Bueno, este tiene al final, pero no tiene al principio. Y este seguramente tenga al principio, pero no tenga al final. Pues sí, al final tiene, pero el otro no tiene al principio, con lo cual estamos en las mismas. Al no tener el otro clip ninguna parte al principio, es decir, ningún espacio al principio que dar, pues directamente lo que hace es crear esa transición a la antigua, digamos. Es decir, eliminando ese contenido. Pulsamos Command-T y ya nos dice que si queremos crear una transición Full Overlap. Es decir, le damos a Create Full Overlap y nos crea esa transición exactamente igual. Lo hacemos aquí. Bueno, hace falta, seleccionamos aquí. Bien, lo vamos a hacer aquí y aquí recordéis que este clip sí tenía y este otro clip también tenía espacio al final, con lo cual no nos va a dar problema. Vale. Bien, lo que sí que tenéis que tener cuidado es que cuando nosotros hagamos una transición de las de Full Overlap, es decir, de esas que perdemos un segundo, tenéis que daros cuenta de una cosa. Yo ahora voy a poner una transición, me va a avisar, le doy a Create Full Overlap y me ha reducido un segundo la duración. Si yo ahora elimino esta transición, no voy a recuperar ese segundo. Ese segundo lo he perdido. Es decir, Final Cut no restaura esa transición, no restaura el contenido de esa transición. Para poder eliminarla, tendríamos que utilizar Command-Z en caso de que podamos. Si no podemos, pues tenemos que ser consecuentes y saber que vamos a perder ese contenido en principio. Bien, pulsamos Command-Z y la eliminamos. Otra cosa muy importante. Nosotros podemos crear transiciones automáticas en las dos partes del clip. Es decir, en el principio y en el final. Imaginaos que en este caso vamos a eliminar estas transiciones y vamos a eliminar esta. Bien, daros cuenta que yo ahora he eliminado esta, pero como no era Full Overlap, es decir, como tenía espacio en ambos lados, no me ha eliminado contenido. Si yo ahora quiero poner en este clip una transición al principio y al final, sencillamente seleccionando el clip en lugar de seleccionando el punto de entrada o salida, y pulsando Command-T ya me crea una transición en la entrada o una transición en la salida. Eso lo puedo hacer con tantos clips como yo quiera. Si pulso Command-A, selecciono todos los clips y si pulso Command-T me va a crear una transición en todos los clips. En este caso me avisa que tiene que crear varias transiciones Full Overlap. Le damos que sí. Y nos lo crea en cada uno de esos clips, crea una transición. Bien, vamos a darle a deshacer. Vale, daros cuenta de una cosa también. Cuando el clip, por ejemplo, vamos a seleccionar este clip. Pulsamos Command-T. Y vamos a aumentar un poco para verlo mejor. Bien, entonces cuando nosotros creamos una transición en un clip que contiene audio, también crea una transición de audio. Es decir, también nos crea, en este caso, una disolución cruzada entre el audio. Es decir, me está cruzando tanto el vídeo, haciendo esa disolución cruzada entre el vídeo, entre un clip y otro, como con el audio. Con el audio me está haciendo exactamente lo mismo, aunque en este caso no se aprecia del todo porque básicamente es lo mismo. Entonces, realmente, la magia y lo mejor que puedes conseguir en una transición es que no se note esa transición. Es decir, que esa transición pase desapercibida y que la historia fluya, tanto en audio como en vídeo. Bien, pero además, no solo podemos aplicar la transición por defecto, lógicamente. Para ver el resto de transiciones disponibles, tenemos este navegador. Vamos a hacer clic aquí. Y si os fijáis, lo primero que hace es mostrarnos nueve categorías. Esas nueve categorías vienen automáticamente. Es decir, divide las transiciones entre categorías según lo que sea. Según blurs, es decir, según difuminados. Bueno, digamos que haría un efecto nublado, un efecto de niebla. Después tenemos efectos de disolución, efectos de luces, efectos de movimiento, efectos de objetos, replicadores o clones de estilo. En este caso, los de estilo son mucho más llamativos. Tenéis que tener en cuenta eso al utilizarlos. Y la de wipes, que digamos que son objetos, en este caso, como si fueran damas, como si fueran bandas, una disolución del centro hacia afuera, disolución del círculo, en este tipo de objetos. Vale. Como veis, lo acabo de hacer sin querer mostraroslo realmente. En este caso, vamos a seleccionar la opción de all para verlas todas. Cuando nosotros ponemos el ratón encima de una transición, en uno o dos segundos se activa el skimming. Entonces, con ese skimming vamos a poder previsualizar el efecto de esa transición. Si os fijáis, en este caso, el efecto bloom, digamos que da como un destello, como si fuera un estallido o un incendio. En este caso, parece más un incendio por tratarse de árboles. Y en el medio muestra una luminosidad total, es decir, totalmente quemada la imagen. Y después empieza la transición de la siguiente. Bien. Si os fijáis, el destello va desapareciendo y se va mostrando la imagen siguiente. Vale. Para aplicar estas transiciones es muy sencillo. Uno, os recomiendo que las vayáis viendo, vayáis buscando cuántas hay. Hay un montón de ellas realmente. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es ver cómo aplicarlas. En este caso, vamos a seleccionar un punto. Este punto, por ejemplo. Este punto de salida. Seleccionamos y vamos a elegir, por ejemplo, el de las hojas. Este de las hojas. Vale. Podéis hacer dos cosas. O bien, arrastrarlo. Es decir, seleccionarlo y arrastrarlo hasta el punto que nosotros queramos. Si os fijáis, ya nos pone un símbolo de que lo va a añadir. Y lo soltamos. Ya lo aplicaría directamente. Si os fijáis, aparece con una opción de renderizado. Es decir, necesita ser renderizado. Cinco segundos, como decía, empezar ya. Y ahora va a empezar a renderizar ese espacio. Ya está renderizándolo. Vale. O bien, tenemos la opción de hacer doble clic. Seleccionamos ese punto final. Bueno, punto final o punto inicial. Da igual lo que seleccionemos. Y hacemos doble clic en la transición. En ese momento se aplica en ese punto de corte, en ese punto de edición, esa transición. Y vamos a ver cómo sería. Vale. La transición. Vamos a poder modificarlas. Vamos a poder hacer ajustes en esas transiciones. Lo vamos a ver a continuación. Y ahora vamos a añadir, por ejemplo, esta de gradient wipe. Seleccionamos la transición y la arrastramos al medio de estos dos clips. Bien. Seleccionamos aquí y ya vemos cómo queda. Disoluzamos. Bien. Queda bien. Es una especie de disolución cruzada, pero de un modo un poquito distinto. Ya lo veremos. Si yo por cualquier circunstancia veo que no me gusta cómo ha quedado esa transición, pues puedo hacer dos cosas. Una es eliminarla. Y otra es sustituirla por otra. Yo puedo probar tantas veces como yo quiera. No voy a tener problema. Para poder sustituir una transición tenemos dos opciones. Una es seleccionarla y hacer doble clic en otra. Por ejemplo, esta de light noise. Hacemos doble clic y ya directamente se ajusta y sustituye esta transición, la que teníamos con la que acabamos de poner, ocupando el mismo espacio que la anterior. ¿Vale? O bien, no hace falta que la tengamos seleccionada en este caso. Seleccionamos otra transición, por ejemplo, la de la letra X, y la arrastramos encima de la transición que queremos sustituir. Entonces, en ese momento ya tenemos esta transición sustituida. Daros cuenta en este caso que tenemos diferentes duraciones según la transición que hayamos aplicado. Y también daros cuenta de que yo ahora, por ejemplo, vamos a añadir esta de transición de letra X aquí. Vamos a sustituir. Si os fijáis, en este caso tenemos la misma transición de letra X, pero con diferente duración. ¿Por qué? Porque la primera que yo arrastré aquí, la de las hojas, dura más que las anteriores. Entonces, como dura más que las anteriores, cuando yo la sustituyo por otra, la segunda que añado, conserva el tiempo, conserva la duración que tenía la primera. Por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a eliminar, selecciono la de leaves, y si os fijáis ya es una transición más ancha, es una transición de más duración. Bien, entonces, esto tenéis que tenerlo en cuenta también, porque los efectos muchas veces, si se prolonga mucho, en este caso no sería mucho en el tiempo, porque la transición es un poquito más larga, pero tampoco me ha exagerado, si se prolongan mucho sus efectos, esas transiciones en el tiempo, pues pierden parte de su encanto. Y sin embargo, otras están precisamente diseñadas para que duren algo más. Bien, ahora vamos a editar estas transiciones. Bueno, lo primero, daros cuenta de una cosa, si estamos trabajando con varios proyectos, el tema de las flechas, de ir atrás, ir adelante, es muy cómodo, pero tenemos una opción más interesante, si realmente estamos trabajando con más de uno, dos o tres proyectos. Si nosotros hacemos clic en una de estas flechas y lo dejamos pulsado, nos van a aparecer las diferentes opciones que tengamos, es decir, los diferentes proyectos que tengamos. En este caso tenemos un proyecto más, pero si tuviéramos tres, cuatro, cinco proyectos, nos aparecerían todos en la lista para que pudiéramos seleccionar el que nos interesa. Bien, vamos a cerrar el navegador de transiciones, en este caso, y vamos a pulsar Shift Z, es decir, mayúsculas Z, para ampliar un poquito este espacio de trabajo. Tenemos estas tres transiciones que eran disolución cruzada, como recordáis. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar una, acercarnos al borde de esa transición, bueno, vamos a ampliarlo para que lo veamos mejor, Command Igual, y vamos a centrar la imagen, en este caso, aquí, para verla. Bien, no hemos tocado esta transición, tiene la duración predeterminada y los ajustes predeterminados. Si os fijáis, cuando nosotros nos acercamos a uno de los bordes, se nos muestra el icono del trimming. Eso nos dice que nos permite, en este caso, ampliar esa transición. Yo hago clic y arrastro, y en este caso me dice que está ampliando la transición, y si os fijáis, en el medio nos aparece un contador que nos indica cuánto tiempo está ampliando, un segundo 14, un segundo 21. En este caso, daros cuenta que también va a depender de la cantidad de espacio libre que tuvieran esos clips, como recordáis. Entonces, yo puedo ampliar o reducir las transiciones a mi gusto. Vamos a ponerla, pues, por ejemplo, aquí. Dejamos que se renderice, en este caso, y lo previsualizamos. Si os fijáis, en este caso, es una transición más lenta. Bien, entonces, podemos estirar esa transición directamente arrastrándola, o bien, si nosotros seleccionamos esa transición y pulsamos, por ejemplo, más 1, 0, 0, le estamos indicando que se extienda un segundo en total. Es decir, va a ser medio segundo hacia cada lado. Vale. Bien, entonces, yo puedo hacerlo así, o bien, seleccionando esa transición y pulsando Control-D o botón derecho sobre esa transición y darle a cambiar duración. Me indica que dura un segundo y diez fotogramas esa transición. Y este icono me indica que voy a cambiar el contenido de esa transición. Es decir, que voy a modificar el contenido de la transición. Si yo ahora pulso más 1, 0, 0, es decir, lo estoy añadiendo un segundo a esa transición. Con lo cual, esa transición ha pasado a durar dos segundos y diez fotogramas. Pulsamos de nuevo Control-D y como veis, tenemos dos segundos y diez fotogramas. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir dos nuevas transiciones. Activamos el navegador de transiciones y en este caso vamos a añadir la de la X, por ejemplo. Básicamente es para que veáis que hay algunas transiciones que se modifican digamos que in situ. Es decir, que la propia transición tiene esos ajustes de modificación y otras que tenemos que ajustarlas mediante en este caso lo que vamos a ver el inspector. Seleccionamos la de la letra X que ya la pusimos antes pero no nos fijamos bien. La arrastramos y la ponemos ahí. Y vamos a seleccionar por ejemplo la de Video Wall. Seleccionamos Video Wall y la arrastramos ahí. Bien. Lo primero que vamos a hacer ya es la de Video Wall propia. Si os fijáis, en cuanto seleccionamos la transición ya nos aparecen dos puntos. Estos puntos nos están definiendo qué imágenes van a aparecer en ese muro de vídeo que implica esa transición. Si fijáis, la transición es así. Entonces, como veis aparecen varios vídeos en este caso nos aparece una imagen con varios vídeos a la vez. Estos puntos definen qué partes de ese clip van a aparecer. Y yo puedo situarlos donde yo quiera. No es necesario que sean del clip anterior y del clip siguiente. Yo puedo seleccionar este punto 2 por ejemplo y ponerlo aquí. Si os fijáis, ya va cambiando. Y seleccionar este punto 1 y ponerlo, por ejemplo, aquí. O incluso los dos puntos en el mismo sitio. Es decir, puedo mandar los dos puntos para aquí y así seleccionar esa transición. Hombre, realmente lo más lógico es hacer la transición con los puntos de los clips a los que afecta esa transición, digamos. Pero bueno, es posible hacerlo, es viable hacerlo de esta manera. Después tenemos la transición que hemos puesto de la letra X. Si os fijáis, esa transición se nos muestra una X difuminada que nos va mostrando ese clip. Si os fijáis, nada más llegar a este clip y teniendo el clip seleccionado, me permite mover esta varilla. Esta varilla lo que va a definir es precisamente la definición de esa X. Si yo arrastro hacia abajo, se me muestra un borde mucho menos definido, es decir, mucho más borroso, y si arrastro hacia arriba se me va a definir mucho más ese borde. Este punto es el punto central de esa X. Yo puedo moverlo a donde yo quiera. Digamos que en este tipo de transiciones lo que es el punto central va a ser el punto en el que queremos definir esa X, es decir, en el momento en el que queremos centrar la visualización del espectador. Si os fijáis, a medida que voy moviendo se me va deformando esa X también. Y esto también influye esta zona. Se me va a deformar de diferente manera, digamos. Vale. Entonces, una vez que lo tengo definido, voy a definir un poquito más ese borde. Ya podemos ver esa transición. Bien. Queda una X totalmente definida y en el punto central que a mí me interesaba, que en este caso no sé ni cuál ha sido, pero bueno, he podido definir ese punto central. Bien, en este caso yo estoy seleccionando las transiciones a mano, pero yo también puedo tener otra manera de seleccionarlas. Me voy al índice del timeline y en este índice me van a aparecer diversos iconos, iconos de audio, iconos de vídeo e iconos de transiciones. Yo puedo buscar una transición específica, es decir, si pongo por ejemplo la X, yo sé que me va a encontrar todo lo que aparezca en este proyecto que contenga la letra X y una de esas cosas es la transición de letra X, con lo cual si yo ahora hago clic en esa transición de letra X, si os fijáis ya tengo seleccionada esa letra X, esa transición. Y entonces podría ajustarla y al igual que si quiero ajustar una transición de disolución pues pongo cross por ejemplo que es la de cross-dissolve y tengo aquí los cinco archivos que en este caso son cinco transiciones que cumplen ese parámetro. Bien, entonces ahora vamos a seleccionar una transición de disolución cruzada, bueno, vamos a eliminar el visor y en este caso lo que voy a hacer es ampliar el visor para que lo veamos porque realmente estamos con transiciones y no estamos trabajando con la librería de eventos con lo cual no nos haría falta. Entonces ampliamos un poco la visualización y lo que vamos a hacer es seleccionar esta transición y pulsar el botón Inspector. Pulsamos el botón Inspector y nos aparecen las opciones de ajuste de esa transición. Podemos seleccionar con ese espectro abierto otra transición y en este caso por ejemplo la de Video Wall solo nos va a aparecer los ajustes de audio. No tiene ajustes que podamos definir mediante este menú. Sin embargo, los de transición o los de disolución cruzada sí tiene otros ajustes. Por ejemplo, en este caso vamos a dejar aquí el navegador para verlo. En este caso si os fijáis tenemos una opción de Look. Ese Look, ese aspecto nos va a permitir dar un aspecto normal con más brillo, más oscuro, más frío, más caliente, más definido. El Dull no sé exactamente lo que es. No sé si parece una especie de granulado o una especie de envejecido. Y después tenemos más opciones de sombras, de brillos, etcétera. Podemos darle un Look más frío, por ejemplo, y esa transición va a tener un Look un poquito más frío. Podemos darle más sombras, más calor, etcétera. Y además ajustar esos parámetros. Y ahora, por ejemplo, tengo el parámetro frío, puedo ajustarlo para que se muestre más frío o menos. Es decir, modificar ese propio parámetro. Además, por ejemplo, vamos a ver este de sombras que creo que no quedaba mal. Bien, este de sombras se da un aspecto un poquito más distinto, digamos. Puedo modificar esos parámetros y se me muestra más sombra o menos sombra, digamos. Digamos que me modifique ahí un poco el contraste y puede quedar de un modo un poquito más interesante. esa transición de disolución cruzada que en principio no tiene nada más que una disolución cruzada. Sin embargo, con este tema del look pues directamente nos puede dar un poquito más de juego. Vale. Además, yo puedo aplicar esos parámetros a varias transiciones. En este caso, selecciono, en este caso, claro, lógicamente tienen que ser iguales. Selecciono estas dos transiciones y puedo elegir el look para las dos transiciones y la cantidad pues lo voy a poner este, por ejemplo. Entonces, estoy ajustando estas dos transiciones a la vez. Ya veremos más opciones porque tenemos más opciones en este caso. Y después tenemos pues el ajuste de audio. En todas las transiciones se incluye un crossfade que se llama que es, digamos que una disolución del audio también. Es un cruce entre el audio que entra o el audio que sale del clip saliente con el clip entrante para que se mezcle y quede mejor. Entonces, aquí lo que podemos definir es la cantidad de fading de más tres, menos tres o ese curve o linear. Bien, esto ya lo veremos también cuando tratemos el audio. Bien, además de esas opciones de disolución cruzada, de esas transiciones, por ejemplo, la de la letra X también nos permite definir determinados parámetros en el inspector. Podemos definir la dirección automática de abrir o de cerrar. En este caso, en automático está poniéndolo en abrir. Si le damos a cerrar nos cambia. Fijáis, nos cambia el aspecto y podríamos reubicar esa X para situarla mejor. Podríamos definir ese punto central donde nosotros quisiéramos, pero bueno, yo casi, a mí me gusta hacerlo más a mano. Y podemos poner un borde, por ejemplo. En este caso vamos a marcar un borde en vez del desenfocado que tenemos aquí de color sólido y le podemos poner un grosor determinado. En este caso, un grosor pequeño para que nos marque un poquito más. Lógicamente, va a depender de cada transición de cada vídeo, para que nos marque un poquito más esa X, en este caso, esa transición. Podemos modificar también los colores de ese borde, darle más rojo, darle más verde o bien seleccionar un color de la paleta de colores. Ahí, por ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto de edición y vamos a elegir esta transición de multi-flip. Hacemos doble clic, nos dice que tenemos que crear un full overlap, nos da igual en este caso y si os fijáis, esta transición hace un multi-flip, esto va moviendo la pantalla en un espacio. Bien, nosotros podemos definir ajustes para esta transición, nuevamente en el inspector, pero además de un modo un poquito distinto. En este caso, podemos seleccionar un color, podemos abrir aquí esta paleta y seleccionar un color de fondo o bien hacer clic en el color y nos sale el menú de color de Mac OS X. Tenemos la lupa, por ejemplo, y podemos seleccionar cualquier color. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de un grano de café. ¿Vale? Podemos modificarlo, ajustarlo, pues para poner más oscuro, más claro, etcétera. Y además, incluso podemos arrastrar este color y guardarlo como favorito si lo queremos para otras ocasiones. Por ejemplo, vamos a poner así. Lo que seleccionamos aquí y lo arrastramos a esta zona. Entonces ya nos queda como favorito. Bien, ya tenemos el color definido y podríamos dejarlo así. O bien, hacer otra cosa. Si os fijáis, aquí tenemos ImageWell, que es un muro de imagen, digamos que sería un fondo de pantalla. Este fondo de pantalla, si nosotros activamos aquí, podemos definir un clip que utilizamos como fondo. Para poder definirlo, lo que vamos a hacer es hacer clic en esta opción y ahora seleccionar el clip sobre el que queremos actuar. Es decir, el clip que queremos utilizar de fondo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Sencillamente, hago clic sobre ese clip, valga la redundancia, y le damos a aplicar. Entonces, de ese modo, esa transición queda definida con ese fondo. Si os fijáis, el fondo no es una imagen estática, es decir, no es un fotograma de ese clip. Si os fijáis, es una imagen en movimiento también. Se nos está moviendo esa imagen a la vez que la imagen que tenemos por encima. Bien, ahora vamos a ver otra cosa. En este caso, tenemos este proyecto que tiene varios clips conectados, como podéis ver ahora mismo. Tenemos varios clips conectados a la línea de tiempo principal. Y si yo quisiera añadir una transición en este caso, no me dejaría. Es decir, tal y como yo tengo los clips ahora mismo, es decir, yo he conectado esos clips, si yo quiero añadir cualquier transición, me da igual, si pongo, por ejemplo, aquí y pulso comand T, no me permite introducir esa transición. Aunque yo la arrastre, aunque haga doble clic, da exactamente igual. No me va a dejar incluir esa transición en ese punto. No en ese punto, sino en toda este timeline, es decir, en toda esta línea superior, básicamente porque antes de poder añadir transiciones, tenemos que convertirlo en una línea de tiempo. Como recordáis, ya lo vimos, vamos a seleccionar en este caso este clip y vamos a seleccionar el último, pulsamos botón derecho y le damos a Create Storyline o comand G. En este momento, ya si os fijáis, nos aparece la barra arriba que nos indica que es una storyline y ahora sí voy a poder añadir esas transiciones. Pulso aquí, pulso comand T y tengo esa transición entre uno y otro. Lo que sí que creo que nos vimos es cómo conectar clips de diferentes capas. En este caso, voy a seleccionar este clip, voy a seleccionar este y voy a seleccionar este. Los he seleccionado, lógicamente, con la tecla Command pulsada y haciendo clic sobre ellos. Y si yo ahora pulso opción G en vez de Command G, se me crea un nuevo clip compuesto. Este clip compuesto me va a incluir los tres vídeos. Si os fijáis, tiene la misma duración que los tres vídeos, pero en este caso tiene determinadas zonas en blanco que si nosotros editamos, en este caso, hacemos doble clic sobre él, vemos esas zonas en blanco que van a ser las que nos van a permitir visualizar el contenido de debajo porque como recordáis trabaja por capas. Entonces, en ese espacio en blanco, bueno, en negro más bien, directamente se van a ver los clips que hay directamente debajo. En este caso, en este tramo se vería este clip y en este tramo se vería este clip. Bien, ahora vamos a ver cómo añadir transiciones de audio. Como recordáis, cuando nosotros hacemos una transición, cuando aplicamos una transición sobre un vídeo, si este vídeo contiene audio, ese audio también es influido por una transición. La transición por defecto para el vídeo, decíamos que era la de cross dissolve, la de disolución cruzada. Y en este caso para el audio es la de cross fade, que básicamente hace una cosa muy parecida, bueno, un efecto muy parecido pero de distinta manera. Digamos que lo que va a hacer es disminuir el volumen de la pista que se acaba, es decir, del final de la pista y ir aumentando progresivamente el volumen de la segunda pista, es decir, de la pista siguiente. Para eso vamos a abrir un proyecto que tenemos con más audio que es este y lo que vamos a hacer, bueno, en este caso ya está puesto, si os fijáis, está puesta en la opción de visualización solo el audio, digamos que solo estamos viendo el audio porque en este caso nos interesa solo el audio. Si nosotros reproducimos ahora en este tramo hay un cambio muy radical entre uno y otro. Bueno, ya de hecho solo con las ondas de audio ya podéis distinguir donde os puede hacer falta una transición y donde no. Si os fijáis, en este caso hay un cambio muy drástico que básicamente nos puede orientar a la hora de decir si necesita una transición o no. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, en este caso añadiríamos directamente una transición, pulsaríamos con band T pero no nos deja porque nos pasa exactamente igual que antes. Tenemos que crear una storyline. Entonces, seleccionamos los dos clips, pulsamos con band G y nos crea una storyline con estos dos clips. Entonces, ahora sí, yo pulso entre estos dos clips, pulso con band T y me añade una transición que en este caso como os decía es la crossfade. Vamos a ampliarla para verla mejor. Vale, tenemos esa transición, vamos a escucharla. Bien, es mucho menos radical, digamos. Si nosotros seleccionamos esta transición tenemos ajustes, tenemos exactamente igual, si os digo que ya es la de cross dissolve, realmente, en este caso, si esto estuviera asociado a un clip de vídeo, estaría aplicando la de cross dissolve también al vídeo. Sin embargo, la que nos interesa es la del audio, lógicamente, que en este caso nos permite definir, como ya vimos, digamos que el fading y el fade out, es decir, la salida y la entrada. Bien, a mí puede ser que me interese hacerla más larga, en este caso vamos a hacerla un poquito más larga, hacemos clic y arrastramos. Recordad que la podéis hacer más larga en tanto en cuanto tengáis material en los dos clips, lógicamente. Hacemos un poquito más larga, bien, y queda un poquito más suavizada. Esa es la intención de este tipo de transiciones, es una intención de que realmente no se note ese paso, digamos que no se note ese paso de audio, porque en vídeo los cambios de imagen pueden ser bastante bruscos, pero en audio se notan bastante más, es decir, en vídeo podemos hacer un cambio de escena y básicamente pasar desapercibido, si la historia es interesante, pero en el audio sí se va a notar mucho ese cambio. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bien, pero además de ampliar esta transición para que no sea más suave, también podemos deslizar, digamos que, el punto de entrada de esa transición, es decir, el punto central de esa transición, el punto en el que comienza a cambiar el audio, en este caso de una música, al audio del personaje hablando. Ponemos el ratón sobre este icono de la transición y se nos muestra el icono del rol. Hacemos clic y arrastramos y nos modifica la posición de esa transición. Entonces, de ese modo nos va a cambiar ese punto de entrada. Bien, de ese modo nos va a permitir jugar un poquito más con estas transiciones. Bien, y lo último que vamos a ver hoy es el cómo crear un fade out. Vamos a ver, si nosotros ponemos el ratón encima de una pista de audio, si os fijáis, nos sale aquí un nuevo icono, que este icono es el icono del fade. Eso implica que yo ahora pongo el ratón encima, me permite seleccionarlo, arrastro y si os fijáis me está creando una curva. Esa curva es digamos que un fade out, es decir, es una salida de audio. Digamos que aquí estaría el 100% de volumen o el volumen que tengamos asignado y aquí estaría a cero. Digamos que va a ir disminuyendo ese volumen. Bien, vamos a deshacerlo a ver cómo estaba antes. Vamos a reproducir y se corta. Eso realmente no queda nada bien. Entonces lo ideal es hacer un fade out, en este caso vamos a hacerlo un poquito más largo, pues como la transición más o menos. Bien, como veis en este caso queda mucho mejor y eso lo podemos hacer exactamente igual en la entrada de los clips. Nos vamos al principio y yo puedo hacer ese fade out, ese fade in en este caso, es un fade in, es una entrada al principio. Bien, en este caso no se nota mucho porque tenemos dos audios superpuestos pero digamos que podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema, incluso también podemos hacerlo en estas pistas sin ningún tipo de problema. Lo arrastramos y lo tenemos aquí, por ejemplo. Reproducimos de nuevo desde el principio y si os fijáis ya ha cambiado el tema. en vez de salir tan brusco sale directamente suavizado. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.